Tenemos que hablar de otro caso de inseguridad. Quedó todo filmado con cámaras de los vecinos. Fíjense ustedes, un policía valió a un delincuente que le quiso robar la moto en Paso del Rey. Vemos la secuencia. Mirá. Ahí está el disparo. El policía valió a un delincuente que le quiso robar la moto. Corrió en Paso del Rey, en Moreno, cuando la gente llegó a un almacén vestido de civil. El ladrón resultó herido en el abdomen. Está detenido. Evoluciona favorablemente. Mirá. Ahí está el disparo. Cuando el policía advierte que le quisieron robar la moto, él estaba vestido de civil. Si está vestido con su uniforme, no la está contando. Porque ustedes saben que son blancos fácil de la delincuencia. Cualquier efectivo que vaya con el uniforme. Y ahí está Alan. Alan Ferraro en vivo. Hola, Alan. Buen día. Aquí estamos trabajando ante el carril al 1500. A mi derecha, el negocio que pudo captar esta secuencia a través de las cámaras de seguridad. El hecho que veían ustedes recién en las cámaras ocurrió el lunes pasado, hacia las 21.48 exactamente, cuando Daniel, un efectivo de la policía bonaerense, llegaba aquí a la esquina por donde estoy caminando yo, a un costado del recinto donde guardan el carbón. También se baja de la moto. En esos segundos aparece una EcoSport de color negro. Bajan al menos dos delincuentes, uno de ellos claramente armado. El policía, en principio, tiene la actitud de correrse y dejar que lleven la moto. En eso se da unos pasos hacia atrás. Da la voz de alto. Se identifica como policía. Y ahí el delincuente es cuando hace un movimiento como de querer levantar el arma con fines de disparar. Bueno, ahí se inicia entonces esta serie de intercambios de disparos. Uno de ellos impactando en el abdomen del delincuente que finalmente fue detenido. El resto se dieron a la fuga. Pero permítanme ingresar aquí a esta despensa, cuyas cámaras registraron lo que había pasado. Aquí está Martín. Buen día, de alguna manera decirlo de esta manera. Preguntarte qué pudiste ver en aquel momento respecto a este incidente. Mira, yo estaba justo por cerrar el negocio y estaba por entrar la máquina de peluche que se ve afuera del video. Y veo que estaciona una moto con un cliente conocido acá que viene todos los días. Y atrás para una camioneta de una Ecosport negra. Y se baja un delincuente del otro lado. Y cuando se da la vuelta muestra el arma. Y bueno, ahí cuando muestra el arma yo la veo y me voy corriendo para atrás, ¿no? Y... Una persona que se ve en el video, bueno, yéndose... Una pera gris que me voy. ¿Viste? Se ve en el video que me voy. Y bueno, ahí después escucho que le dicen, dame la moto, dame la moto. Y... Y después escucho la voz de alto policía. Cuando escucho la voz de alto policía, me doy vuelta y escucho los disparos. Las detonaciones de... Y los dos, ¿no? Porque había varias. ¿Qué pensaste, no? Cuando escuchaste los disparos, vos estás escapando de esta secuencia que estás registrando. ¿Pensás que iban dirigidos a vos? No, no, no. Al principio pensé que... Cuando lo vi al delincuente pensé que venía hacia mí. Por eso yo me voy. Pero cuando dijo dame la moto, yo... O sea, me di cuenta que era para el chico este de la moto que justo resultó hacia la policía. Inmediatamente, por lo que se ve en las imágenes, el vehículo se retira con los otros delincuentes, queda uno tendido ahí en el piso, con el arma encima, a un costado. ¿Qué reacción tuvieron, tanto vos como comerciante, otros vecinos? No, no, yo lo primero que hice, bueno, llamaron al 911. Una vez que este muchacho policía me dice que me acerque, cree que se ve en el video que veo, me dice que me acerque. Bueno, sé que ya lo tenía ahí, viste, ya controlaba la situación. Y bueno, después ya se acercaron los vecinos que escucharon los disparos. Y vino la policía a los cinco minutos, a los diez minutos había una ambulancia. Fue todo muy rápido. ¿En el barrio es moneda corriente de la inseguridad? ¿Considerás que es un hecho aislado? No, sí, estamos en el conurbano, pasa en todos lados. No tan así, con disparos, se escuchan robos de moto, viste, que le robaron dos en una moto, así, viste, pero no con esta violencia, digamos. Así que acá es la primera vez que pasa, digamos. Gracias, Martín. No, de nada. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos el relato de Martín, que es, reiteramos, la persona que se ve que se escapa de esta esquina para, bueno, de alguna manera salvarse de la situación que estaba ocurriendo.